¡Hola compañeros y compañeras de afición! Bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo. En esta ocasión vamos a hablar de un tema importante sobre la mixtura. En primer lugar, os voy a decir una serie de pautas que debemos seguir a la hora de adquirir mixtura para nuestros pájaros. Y además os hablaré de los gusanos y las polillas del alpiste, cómo prevenirlas, cómo solucionarlas de manera natural y, en definitiva, cómo eliminar estos gusanos, que en un futuro se convertirán en polillas del alpiste que pueden originar enfermedades en nuestros pájaros y que además se propagarán rápidamente de unas jaulas a otras. Y sin más, empezamos. La mixtura ha de ser completa y equilibrada, ya que constituye la base fundamental en la alimentación de nuestros ejemplares, independientemente de si son canarios, exóticos, silvestres o citácidas. Por lo que siempre debemos ofrecerle una mixtura lo más completa y equilibrada y además que sean semillas de buena calidad y que se encuentren en buenas condiciones para garantizar un estado óptimo de salud de nuestras aves. A la hora de comprar o adquirir la mixtura o las semillas para nuestras aves, debemos seguir una serie de pautas para saber si la mixtura es fresca y está en buen estado. Para ello, en primer lugar debemos ver que las semillas estén bien conservadas, que la semilla brille, que tenga un olor agradable y sobre todo, que esté suelta. Por el contrario, si notamos que las semillas tienen pequeñas telarañas, es decir, las cogemos y se encuentran unidas unas semillas con otras e incluso hay semillas huecas, es un síntoma principal de que las semillas están en mal estado y de que hay o van a aparecer gusanos y polillas del alpiste, que suelen aparecer, como digo, en semillas contaminadas, bien porque sean semillas viejas o bien porque han estado mal conservadas. No obstante, debemos tener presentes las diferentes etapas que atraviesa la polilla del alpiste durante su vida. En primer lugar son huevos, posteriormente estos huevos eclosionan y se originan las larvas gusanos, que en un futuro se convertirán en polillas. Por lo que a la hora de adquirir semillas, debéis tener en cuenta las pautas que os comenté anteriormente y tener presente el ciclo de vida de la polilla, porque aparentemente podemos apreciar que las semillas no están contaminadas, pero en realidad están en una primera etapa de contaminación. Es decir, que en esas mixturas se encuentren huevos de polilla que a simple vista es imposible detectar, pero que al cabo de unas semanas estos huevos eclosionarán y aparecerán estas pequeñas larvas o gusanos que irán deteriorando las semillas y que en un futuro se convertirán en polillas que contaminen todo nuestro aviario. Para evitar este problema, lo que suele hacer es congelar en bolsas herméticas o en recipientes cerrados la mixtura durante unas 24-48 horas, para eliminar de esta manera los posibles huevos que pudieran contener las semillas. Una vez pasadas estas 24-48 horas y estemos seguros de que la mixtura no está contaminada, tenemos que almacenarla en unos recipientes herméticos para evitar que polillas externas puedan acceder fácilmente a la mixtura y contaminarla. Y además, debemos colocar estos recipientes en un lugar fresco, seco, que no reciba la luz directa del sol y sobre todo, que no tenga mucha humedad. En mi caso, como tengo un aviario mediano, suelo utilizar estos dos tipos de recipientes, pero en el caso de que tengáis pocas parejas, os recomiendo que no compréis muchas mixturas de golpe, ya que existe el riesgo de que se estropee. Intentad siempre comprar una cantidad acorde al número de parejas que tengáis en vuestro aviario, sería absurdo que por ahorrarnos unos euros, adquiramos gran cantidad de semillas para dos o tres parejas, ya que con el tiempo, las semillas dejarían de estar frescas y aumentarían las probabilidades de que se pusieran en mal estado. Unos remedios naturales para repeler en la polilla del alpiste son el laurel, el ajo o incluso el orégano. Por lo que después de congelar las semillas e incorporarlas a un recipiente hermético, vamos a ir añadiendo pequeñas capas y de manera ocasional vamos a colocar algunos dientes de ajo y hojas de laurel, o como digo, si queréis podéis espolvorear orégano seco deshidratado. Y una vez que hemos llenado el recipiente y antes de colocarle la tapa, vamos a colocar una cabeza de ajo y unas hojas de laurel. Y cerraremos el bote herméticamente para impedir que posibles polillas pudieran acceder al interior y contaminar las semillas. También, un consejo adicional que os doy es que coloquéis en vuestro aviario pequeñas cintas adhesivas a trapo insectos, que podéis encontrar fácilmente y a un precio muy económico. Y además, también si podéis colocar en alguna parte de vuestro aviario algunas ramas de laurel, que ya sabéis que desprenden un olor que actúa como repelente natural de insectos. Y por último, para finalizar el vídeo, si en el peor de los casos ya tenéis polillas del alpiste en vuestro aviario, lo recomendable sería que desechéis todas las semillas contaminadas, lavéis bien los comederos, caulas, recipientes donde hayan estado las semillas y en definitiva, todo el aviario. Tal y como os enseñé en el vídeo que aparece en la parte superior de la pantalla, ya que si no hacemos esto e introducimos nuevas semillas al aviario, estas se acabarán contaminando y agravaremos la situación. Y bajo ningún concepto aportéis estas semillas contaminadas a vuestros pájaros, ya que pueden tener virus y bacterias que a la larga les provocarán enfermedades. Espero que les haya resultado útil y interesante el vídeo compartidlo con otros compañeros por vuestras redes sociales y grupos de WhatsApp para ayudarnos entre todos, que al fin y al cabo es lo más bonito de esta afición. Y de esta manera todos tengamos en cuenta estos consejos sobre la adquisición, tratamiento y conservación de la mixtura y la forma de prevenir y eliminar las polillas del alpiste. Y como siempre, les espero en el próximo vídeo. ¡Gracias!